Estamos ya en vivo a través de Facebook, disculpen, estoy admitiendo a las personas que se encuentran en la sala de espera, bienvenidos mientras todos se van integrando a la charla de hoy, no sé qué tiempo, estamos en unos segundos. Excelente, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos los que están conectados a través de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Cristina Larregui, bibliotecaria de la Biblioteca Centro para Puerto Rico. En el día de hoy me encuentro con Evelyn Nieves García, directora de programas y servicios del Centro para Puerto Rico. Y nuestros recursos para el taller de hoy, Valery Santos, aseguradora de préstamo, y Daniel Ayala, senior loan officer and underwriter. Ellos ambos vienen en representación del Latino Economic Development Center, o mejor conocido por sus siglas, LEC. La charla de hoy se titula Empresario, empresaria, conoce las opciones de financiamiento que tiene para ti el Latino Economic Development Center. Así que les dejo entonces con Evelyn para que pueda hablarles un poquito. Muchísimas gracias, Cristina. Para mí es un placer que contemos, ¿verdad? En el Centro para Puerto Rico, la Fundación Sierra Calderón y el Centro Empresario para la Mujer, con la colaboración, ¿verdad? De los dos compañeros, Daniel Ayala y Valery Santos, del LEC, Latino Economic Development Center. Nosotros llevamos un acuerdo de colaboración desde hace mucho tiempo con esta organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que tiene como propósito de alternativas financieras a pequeños. En el 2018 comenzamos este diálogo y finalmente en el 2019 se formalizó el acuerdo donde el LEC está, ¿verdad? Físicamente ubicado en nuestras facilidades en Mayagüez. Así que nos complace muchísimo que podamos en el día de hoy, ¿verdad? Contar con estos recursos que nos van a estar orientando a esos pequeños negocios que son la población en que la Fundación atiende y particularmente las mujeres, que es la población que atiende nuestro centro, nuestro CEM en Mayagüez, que puedan identificar alternativas de financiamiento para comenzar sus pequeños negocios. En muchas ocasiones nuestros empresarios, ¿verdad? No tienen esa capacidad económica para poder entrar, ¿verdad? A mercados de la banca que les permita acceso y estas pequeñas, ¿verdad? Estas organizaciones como lo es el LEC, le dan una alternativa viable a esas pequeñas empresas. Para nosotros es, ¿verdad? Un gusto la participación de todos ustedes durante la tarde de hoy. Queremos que vean todas las preguntas pertinentes y nada, mil gracias a Daniel por estar con nosotros, por el apoyo solidario que siempre esta organización ha tenido para la Fundación Silamera Calderón y particularmente para el CEM en Mayagüez. Y aunque físicamente también, ¿verdad? Continúan trabajando remoto igual que nosotros, estamos, ¿verdad? Ellos están igual que nosotros trabajando altamente para buscar alternativas para los empresarios en Puerto Rico. Así que muchísimas gracias, Valery. Un placer conocerte, ¿verdad? No lo había visto antes. Así que qué bueno que estás en el LEC y qué bueno que los tenemos ustedes para aportar al desarrollo económico, ¿verdad? Y el emprendimiento de tantas y tantas personas que inician sus negocios y que requieren, ¿verdad? Ese apoyo solidario para poder emprender. Así que gracias y nada, les dejo con ustedes. Pues muchas gracias y muy agradecido también por esta gran oportunidad y todo el apoyo que la Fundación Silamera Calderón y también a Evelyn nos ha brindado desde el momento que llegamos a Puerto Rico. Y ahora que estamos en operaciones desde octubre, gracias a todos los participantes que se han reunido a nosotros y han sacado tiempo para estar con nosotros durante este momento. Sabemos que Puerto Rico ahora estamos pasando por una situación bastante fuerte con esto de COVID y el toque de queda. Y estamos agradecidos de poder estar aquí dando esta oportunidad de hablar un poco sobre el financiamiento que le ofrecemos a los pymes de aquí de Puerto Rico. Y nada, sí, gracias por la oportunidad. Entonces, tengo una pequeña presentación que les quiero dar. Antes de todo, quiero decirles un poco sobre mis credencias. Yo llegué a Puerto Rico ya hace un año. Me establecí aquí desde Boston, Massachusetts. Y comencé con el centro empresarial, perdón, con Latino Economic Development Center en octubre cuando empezamos operaciones del 2019. En cuanto a mis credenciales, pues yo tengo una maestría en servicios sociales y consejería, igual que otra maestría en Business Administration, un MBA, que es decir, una maestría de administración pública. Y antes de mudarme a Puerto Rico, trabajé por 10 años en una organización sin fines de lucro como el gerente de servicios sociales y salud mental. Tengo mucha experiencia trabajando en comunidades, trabajando en clínicas con adolescentes. Así que llevo mucho tiempo en esto de trabajando, ayudando a la comunidad y ahora tengo esta gran oportunidad que me ha brindado el Latino Economic Development Center para poder ayudar a los comercios de aquí de Puerto Rico y a los pymes. Y nada, con eso entonces quisiera entonces comenzar con la presentación. También quiero presentar, perdón, a mi compañera, Barali Santos. Ella es parte del equipo de nosotros de Puerto Rico, muy agradecido que pueda reunirse con nosotros hoy. Y ella va a presentar una parte de la presentación con un poco de más información sobre los préstamos más adelante. Así que muchas gracias a todos. Y con eso, con eso. Bueno, pues quiero empezar con la misión de nuestra organización. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, 50AC3, y estamos fundados desde 1991. Y nuestro propósito es impulsar el desarrollo económico de nuestros pequeños negocios en la zona del oeste de Puerto Rico, con acceso bancario, con acceso a financiamiento que no pueden recibir por medio de bancas tradicionales, puede ser por asunto de crédito, asunto de historial limitado de operaciones y cualquier otro factor. Nosotros estamos ubicados allá en los Estados Unidos, estamos en Washington, D.C., en Wheaton, Maryland, Baltimore, Maryland, Arlington, Virginia, y ahora desde octubre del 2019 en Puerto Rico, en la área del oeste. Nosotros estamos dentro, compartiendo espacio dentro del centro empresarial para las mujeres aquí en Mayagüez. También tenemos programas de apoyo empresarial, mayormente allá en los Estados Unidos, que brindan apoyo de préstamos para pequeños negocios, asesoramiento de negocios, generación de créditos, revitalización de corredores comerciales, Empowered Women International y Future Baltimore Incubator. Aquí en Puerto Rico nos enfocamos al financiamiento mayormente porque tenemos esta colaboración con el centro empresarial para las mujeres que ellos pueden ofrecerle a los participantes y a los empresarios que necesitan otros apoyos como destrezas y algunos otros recursos, al igual que en caso que hagamos un asesoramiento con un participante que necesite otros apoyos, pues los referimos a otras organizaciones como la SBTDC que le puedan ofrecer ese apoyo fuera de lo de ayuda de financiamiento. También allá en Washington DC tenemos asistencia de vivienda también que incluye a First Time Home Buyer y otros servicios de prevención para que las personas no pierdan sus hogares. Entonces, pero esos son servicios que mayormente tenemos allá en los Estados Unidos. Perdón, se me está yendo un poco. Aquí quería darles un poco sobre nuestras alianzas. Estas son alianzas que tenemos que son muy importantes para nuestro propósito, que nos apoyan y como ven de aquí de Puerto Rico, el centro empresarial es una de esas alianzas muy importantes para nosotros. Estamos en proceso de crear otras alianzas y desarrollar más alianzas adelante. Quería hablar un poco del departamento de préstamo y metas que hemos logrado. Quiero calificar que estas metas son desde septiembre 30 del 2018. Aquí no incluimos metas más corrientes, pero quería darle una idea de las metas que hemos logrado. En un futuro tendremos metas, datos de metas más corrientes que incluirían esas de Puerto Rico. Como ven aquí, nueve de las diez personas que se acercan a nosotros por un préstamo son personas que se identifican como personas que están en eso de menoría. El 82% de los clientes que se acercan a nosotros son de bajos ingresos a moderados ingresos. Hemos, allá en los Estados Unidos, nos acercamos a 15 diferentes pueblos y ahora aquí en Puerto Rico, que incluyen muchos de los pueblos aquí del área oeste, que hemos podido tener la oportunidad de brindarles esas ayudas. Y también representa 199 préstamos que hemos podido dar y también representa un total de 1.6 millones de dólares. En las últimas dos décadas, esto representa 17 millones de dólares que hemos podido dar ayuda a los diferentes clímenes de allá de los Estados Unidos. Estas metas las hemos super basado y, como les dije, no son metas más corrientes, pero especialmente ahora, en este tiempo de toque de queda, hemos recibido muchos diferentes fondos para ayudar a muchos de los clímenes de aquí de Puerto Rico, al igual que allá en los Estados Unidos. Así que esperamos que más adelante tengamos esas metas. En cuanto a préstamos para pequeños negocios, ofrecemos préstamos desde 1.000 dólares hasta 250.000 a nuevas empresas o negocios ya establecidos que califiquen. Usos de capital incluye para vehículos, equipo, capital de trabajo, inventario, expansión del negocio, trabajos de renovación, préstamos puente, adquisición de negocio, pero no se limitan a esto. También consideramos otras necesidades que tengan las empresas. Requisitos, el más básico es un estado de cuenta de banco personal, al igual que necesitarían una cuenta de banco comercial, porque en caso de que le aprobamos un préstamo, necesita tener una cuenta comercial. Declaraciones de impuestos, esos son los de personal y de la empresa, si se revivan aparte, y en caso de que aquellos que están en estado de semilla, negocios que están en estado de semilla, pues los personales son más importantes. Tenemos requisitos de colateral y garantía, que para nosotros eso representa más o menos un 50%. Más adelante voy a hablar más a fondo sobre el colateral. En términos de costo, sería para la aplicación, es 50 dólares, que incluye una copia del informe de crédito que necesitamos para hacer esa evaluación. Necesita llenar un formulario de la aplicación y un plan de negocio. Particularmente, en aquellos negocios que están en estado de semilla, ese plan de negocio es muy importante, que tengas esas proyecciones, porque se sabe que está en el proceso de comenzar operaciones, así que eso nos da ese historial que podemos avanzar en nuestra evaluación. ¿Tazas y plazos? Pues las tasas son fijas, desde 6.5%, plazos de 6 meses a 10 años, y 3% del gasto del cierre, dependiendo del tipo de préstamo, y más adelante vamos a hablar en particular de los diferentes préstamos. Tenemos, nos enfocamos en tres diferentes tipos de préstamos. El primero de ellos es ese préstamo de semilla, es un préstamo de hasta $5,000 dólares y es para negocios emergentes con menos de un año en operación o con planes de empezar dentro de tres meses tras recibir los fondos. También tenemos ese préstamo de startup para las empresas que están en proceso de comenzar operaciones hasta $20,000 dólares. Esos son para negocios emergentes con menos de dos años en operación, están buscando capital para considerar su negocio. Ahora, sabemos que en algunos casos, un negocio que está en estado de startup, quizás necesita más de esos $20,000 dólares para comenzar operaciones, pues lo consideramos en caso a caso, y en muchos casos, sí podemos ofrecer más de los $20,000 dólares que se necesitan. También tenemos ese LEDC Growth Loan, que es para pequeños negocios ya establecidos con un mínimo de dos años en operaciones, buscando capital para crecer. Es un préstamo que es hasta de $250,000. Y aquí el sumario de estos préstamos, el seed loan, ese préstamo semilla, se puede, se le puede brindar al individuo, al igual que para la empresa, tiene que tener, no tiene que tener, pero típicamente tiene menos de un año en operaciones, plazos son hasta de 20 meses, tasas anuales, 9%, un colateral, típicamente es un 50%, y la comisión por cierre para un seed loan es 1%. También tenemos el de Startup, este préstamo para las empresas que tengan ya un año o más, perdón, menos de un año en operaciones, perdón. Y los plazos de este préstamo son hasta 36 meses, y tasas anuales desde 8%. El colateral de estos préstamos típicamente es un 50%, la comisión por cierre es un 3%. Y el préstamo de growth loan, de crecimiento, que es un préstamo para negocios ya que tienen dos años o más, los plazos de ese préstamo son hasta 120 meses, dependiendo del montón del préstamo, tasas anuales desde 6.5%, colateral un 50%, y la comisión por cierre típicamente es un 3%. Perdón. Otros productos financieros que tenemos, ese es el LDC Credit First, que es un préstamo de 500 a 1,000 dólares, es para individuos interesados en empezar su historial rendicio o mejorar su puntuaje actual. Este préstamo en particular es, vendría muy, sería una buena ayuda para aquellas personas que están en el proceso de establecer en estado semilla, que están comenzando el proceso para su plan de negocio, que no tienen mucho historial crediticio, pues con este préstamo pueden comenzar a formar ese historial, y a la misma vez que están andando esos otros pasos para comenzar y desarrollar su plan de negocio. El LDC Reset Loan es un préstamo de 500 a 1,000 dólares, es para personas liberadas del sistema judicial que buscan reconstruir activos financieros a su perfil crediticio. También tenemos el LDC New American Loan de 725 dólares para aplicantes de la ciudadanía con el UCIS, USCIS, que buscan cubrir su aplicación, N-400 y la tarifa biométrica. Ahora entonces Valery Santo le va a hablar un poco más de los otros préstamos que ofrecemos. Saludos a todos, espero que se encuentren bien, mucho gusto, gracias a todos por esta plataforma para poder explicarles sobre nuestro servicio que ahora estamos ofreciendo aquí en la isla. Soy original de Puerto Rico, la familia de Ciales, pero de chiquita nos mudamos para Nueva York, pero pasaba todos los veranos aquí en Puerto Rico con mi abuelita y mi corazón se ha quedado aquí en la isla. Por esas razones, cuando se me presentó esta oportunidad de trabajar con Latino Economic Development, estudié bien su misión y creo que es un programa muy bueno para toda la comunidad afuera en Washington D.C., aquí en Puerto Rico, pues dije, sí, la vida es corta para no tomar estos riesgos y me trasladé para Puerto Rico. Actualmente vivo en Boquerón porque me encanta la playa, tengo que estar a pasitos de la playa. Mi background fue afuera en Orlando, trabajé seis años y medio procesando préstamos para el Departamento de Agricultura, con el USDA, para compras de vivienda. Y ahora pues me cambio para tratar de ayudar aquí a nuestros pequeños empresarios a seguir adelante, porque hay que levantarnos nosotros. Y pues ahora el centro, el ITC, lanzó un nuevo producto para apoyar a nuestros empresarios que por el motivo de la prevención del COVID-19 y la orden ejecutiva han tenido que limitar o cerrar sus operaciones. Estamos ofreciendo un préstamo hasta $25,000 con un periodo de gracia de tres meses, con una tasa bajita de interés del 2.43 al 5%, con un término de 48 meses que comienzan al final del periodo de gracia. Es un excelente producto, va a ser un producto que va a estar un poco limitado porque creo que va a estar vigente hasta fines de julio. Bueno, esos que estén interesados, por favor sometan esa solicitud, pueden ir a nuestro website y solicitarle eso. También Daniel pues le habló del Credit First, que es un préstamo de $500 hasta $1,000 diseñado específicamente para ayudarle a establecer o mejorar su puntuaje de crédito. Es bien sencillo para solicitar, tienes que someter una aplicación, hablamos por teléfono juntos, es un término de 12 meses para pagar y lo que se necesita para solicitar son los últimos dos meses de estado de cuenta bancario o comprobante de ingreso, su identificación y llenar la solicitud y un cheque en blanco y el formulario de nuevo cliente de LDC. Entonces, esos serían los programas que estamos en adición a los que Daniel le explicó. Gracias, Valeria. Y entonces, quería hablar un poco sobre las 5C que muchos de ustedes conocen ya y cómo nosotros acá en LDC evalúa las 5C. Es para darle una idea cómo una institución financiera evalúa eso de las 5C, que es muy importante a aquellos que están tomando la destreza publicitaria. Quizás, espero que esto le pueda hacer bien de un ejemplo. Lo primero es el carácter. Nosotros, para eso, para nosotros es la disposición para pagar el préstamo en buenas y en malas. Evaluamos su historial de crédito, si paga tiempo, cumple con sus deudas. Y también para aquellos que están, empresas que están en operaciones, el historial de crédito de la empresa. Eso nos da a nosotros una buena idea del carácter. Para lo de capacidad, pues, evaluamos las declaraciones de impuestos y el estado financiero de la empresa, estado de cuentas bancarias personales y las empresas, que típicamente son esos últimos 6 meses. El plan de contingencia, ese Rainy Day Fund, para poder cumplir con sus deudas en caso de emergencia, muy importante aquí en Puerto Rico, que tenemos estos asuntos inesperados, inoportunos, que surgen con eso de huracanes o temblores. Y en estos momentos, con este asunto de COVID, que no se esperaba. Y todas las empresas de aquí de Puerto Rico han sido afectadas. Pues, miramos a ver, evaluamos si tiene un plan de contingencia para lidiar con estos asuntos. Ahora, en estos momentos, si es una empresa, vamos a decirle gastronomía, si está considerando el afecto que este asunto de COVID ha tenido. Por ejemplo, tiene posibilidad de dar entrega, que está creando a veces innovaciones para seguir con ese proceso de operaciones. Eso lo vamos a evaluar ahora con este asunto, pero básicamente evaluando si tiene ese plan de contingencia. ingresos y en métricas, lo que se avanza es ingresos netos, más depreciación, más gastos e intereses, divididos por el servicio de la deuda, que son los pagos mensuales del préstamo, los impuestos inmobiliarios y corresponden. Por lo general, se espera que esta proporción sea de 1.25 o superior, para mostrar evidencia sólida de que es el solicitante puede pagar por el préstamo. El colateral, pues el colateral son los activos disponibles que estarían dispuestos como garantía, típicamente para el IDC, con un valor de 50% o más del préstamo. Cuando los dos primeros factores de carácter y capacidad son fuertes, le prestamos menos énfasis colateral. Esto especialmente es importante para aquellos préstamos semillas, porque se sabe que quizás, como sabemos que quizás no tengamos mucha fuerza en el área de colateral, pues esas dos áreas serían muy importantes. También pueden usar parte del préstamo para nosotros en el IDC como garantía. Si, por ejemplo, es para equipo o inventario, el mismo se puede usar como parte de la garantía del préstamo después de cualquier depreciación. Capital, el valor es para nosotros el valor de su inversión, financiación comercial inicial, préstamos pendientes de accionistas y ganancias retenidas. Es la diferencia entre los activos y los pasivos. Se necesita una garantía que tendrá activos adicionales suficiente para pagar el préstamo. En términos de condiciones, pues las condiciones dentro de las cuales opera un negocio son muy importantes, que incluyen revisiones de la economía, su plan de negocio, esas proyecciones. Si está en la empresa, si están en modo de crecimiento o recesión. Y el estado de la industria y las condiciones específicas de la compañía que podrían afectar su capacidad como cambio en préstamo, materiales. Básicamente son risk and opportunity, riesgos y oportunidades. Entonces esto, espero que les pueda haber dado una idea de cómo aquí nosotros en el ICI evaluamos esta 5C. Y por último, pues aquí la información de nosotros. Estamos ubicados en el Centro Empresarial para las Mujeres, que está en la 828 Avenida 8, edificio 2, Villa Capitán, número 204, en la Ruta 2 de Mayagüez. Y otra vez, mi nombre es Daniel Ayala. Mi número celular es el 939-545-2998. Mi correo electrónico es de Ayala, arroba, L-E-D-C-M-E-T-R-O, punto. Y el de Baja Di Santos, el número celular de ella es el 939-545-2871. Y su correo electrónico es de Santos, arroba, L-E-D-C-M-E-T-R-O, punto. Y quería informarle que estamos aceptando solicitudes electrónicamente mientras la cuarentena esté vigente. Y con eso estamos disponibles a contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Ayala y Valeria Santos. Para los que están en Zoom, les dejé la información escrita de tanto el correo electrónico como los números de teléfono de los recursos. No pude lograr escribir el correo electrónico de Daniel, si lo puedes repetir. Sí, el mío es de Ayala, la letra D de Daniel, mi apellido Ayala, arroba, L-E-D-C-M-E-T-R-O, punto. O-R-G. Perfecto, ahí lo tienen. Luego se los voy a estar subiendo a los que están a través de Facebook. Están preguntando acá si el video va a estar a través de Facebook. Eso es así. El video ahora mismo se está transmitiendo en vivo y va a estar la grabación disponible. Una vez finalice, va a estar completa en la sección de videos. Nuestro Facebook es Biblioteca Centro para Puerto Rico. Ahí lo pueden ver, conseguir y lo pueden compartir con otras personas. Tiene Evelyn una pregunta por acá. Es referido a si tienen el servicio, lo ofrecen a todos los empresarios de la isla o si solamente están atendiendo del área oeste. Nosotros estamos enfocándonos en el área del oeste. En este asunto de COVID, abrimos las puertas para aceptar solicitudes para todo Puerto Rico, porque sabíamos que en este asunto de COVID los bancos no estaban emprestando, habían limitados recursos y posibilidades para conseguir préstamos. Queríamos darle esa oportunidad a todo Puerto Rico. También, particularmente, cuando estábamos ofreciendo el préstamo PPP, pues queríamos poderlo ofrecer a todo Puerto Rico. Mayormente, cuando una persona se acerca a nosotros, le tratamos de dar esa información de esas otras organizaciones que estarán más cerca a ellos para poder conseguir ese apoyo. Porque logísticamente, estamos en el área del oeste, es bastante lejos. Si la persona, por ejemplo, está en San Juan, el proceso de venir a nosotros, nosotros le pidan de ellos. Pero es en caso por caso. Pero el mayor enfoque de nosotros es en el área del oeste. Pero estamos disponibles a dar apoyo, a dar referidos o recursos. Y en algunos casos podemos venir a hacer excepciones. Muy bien. Pregunta acá a Aishleika. ¿Cuáles son las oportunidades para nuevos empresarios? Pues tenemos el préstamo que se llama el semilla, el lead, el seed loan, que es hasta 5,000 dólares. Eso es para negocios que están emergentes o con menos de un año de operación o con planes de empezar una empresa dentro de tres meses tras recibir los fondos. Y también tenemos entonces el préstamo startup loan, que es hasta 20,000 dólares para negocios emergentes con menos de dos años en operación buscando capital para consolidar su negocio, expandir o seguir, comenzar el negocio. Muy bien. Mónica pregunta si para los préstamos semillas existe una fecha límite para solicitar. No. Eso está disponible en todos los momentos. Eso es parte de nuestros servicios normales, regular. El único que está limitado es en respuesta al COVID-19, el préstamo que están ofreciendo hasta los 25,000 dólares. Y si se conectan también a nuestra página de Facebook, acabamos de abrir una página de Facebook, L-E-D-C, Puerto Rico. Ahí nosotros sí recibimos cualquier diferente producto o cualquier ayuda que Washington DC nos envíe. Nosotros siempre lo vamos a anunciar ahí. Estén pendientes que cualquier ayuda puede ser préstamo, puede ser algún incentivo que esté ofreciendo el gobierno allá que también Puerto Rico califique. Nosotros tratamos de comunicar toda esa información a nuestra comunidad. También tenemos ahí en la página de Twitter para aquellos que se acercan más a Twitter, que también es una página de L-E-D-C, Puerto Rico, que por ese medio también estamos compartiendo más información de todos los servicios. Excelente, aquí para los que están en Zoom les dejo la información. Tienen los enlaces que lo redirigen a Twitter, a la página de Facebook. Tienen también la información en pantalla con la dirección y los teléfonos, contactos y correos electrónicos para poderse dirigir a Daniela Ayala y a Valeria Santos. Si tienen alguna pregunta más en detalle. Si tienen alguna otra pregunta, tanto para los que están sintonizando a través de Facebook o Zoom, pueden someterla. Aprovechen que esta es la oportunidad. Acá Ricky pregunta si comenzó un préstamo con el SBA. ¿Se puede combinar con préstamo de L-E-D-C? Si comenzó un préstamo, pues hacemos esa evaluación, ¿verdad? La capacidad de poder lidiar con dos préstamos. No le cerramos las puertas a la persona. Hacemos esa evaluación que hacemos con todos los participantes para evaluar el estado financiero, las necesidades, el compósito del préstamo. Eso no es verdad. La respuesta sería que no limitamos. Muy bien. Giovanni nos pregunta, no sé si quiere decir cuenta o cuántas cuotas se pueden pagar los préstamos semillas. ¿Cuál era la pregunta? ¿En cuántas cuotas se puede pagar el préstamo semilla? Ese de 5,000 tiene unos términos de 20 meses. 20 meses, que eso es casi dos años. Ese es el préstamo semilla que es hasta 5,000 dólares. Ok. El de COVID-19, ese tienes 48. ¿48 meses? Sí. Hasta 48. Ya. Ya escucharon. Preguntan por acá, ¿qué tipo de documentos hay que llenar o llevar a la oficina? En términos de documentos, lo más importante es ese estado de cuentas bancarias de los últimos seis meses de la empresa, si ya está en operaciones, al igual de las personales. También esa evaluación sería para todos los que sean dueños de la empresa. También los estados de los impuestos de los últimos dos años de personales y de la empresa. Si la empresa ha estado en operaciones por más de dos años. Si es un caso de un préstamo semilla, pues serían las personales. También, no he estado de cuenta. Si necesitamos el plan de negocio, especialmente si hay un préstamo semilla. Valeria, se me está, se me escapa. ¿Cuál? ¿Te llega algo más? Bueno, el financial report, cualquier cosa que ustedes tengan para soportar su caso, que ayude a eso. Tengo alguien que tenía, estaba solicitando algo con el pueblo de Mayagüez, con el municipio de Mayagüez, y tuvieron un reporte bien nítido. Y yo dije, ay, dame eso para acá, porque eso ayuda, eso reenforza tu préstamo, porque estaba bien detallado en cuáles eran sus planes de crecimiento para ese negocio, todo. Era bien detallado. Mientras más información tengan sobre su negocio, que sea un startup, mejor. Pero va a ser, pues, lo, si es un startup y no tienen las planillas, el business plan, como, como Daniel dice. Si tienen proyecciones, eso, necesitamos esas proyecciones para lo que ustedes estiman que van a estar generando como ingresos con ese negocio. Bueno, y los estados de cuenta bancaria. Y con eso podemos hacer esa pre-evaluación para asesorar mejor del estado de la empresa y la posibilidad de poder brindarle ese préstamo. Y lo bueno de la pre-evaluación es que le das información antes de que se decida continuar con el proceso de formalmente aplicar por el préstamo. Excelente. Tenemos una pregunta más acá. Evelyn dice, si tenemos un préstamo personal, ¿se puede utilizar el préstamo de LEC para pagar el balance y solo tener un préstamo a pagar? Depende de la persona. Un préstamo, si es un préstamo personal, pues, entonces, típicamente uno separa las cuentas personales de las cuentas de la empresa, ¿verdad? Pero sabemos que en el caso, pues, las personas toman sus decisiones, ¿cómo pueden, cuáles son los pasos que tienen que hacer para que su empresa pueda, pueda seguir para adelante? Pero, típicamente, un préstamo personal, pues, se separa a los de los préstamos de la empresa, uno trata de separar esas dos cosas. Pero depende de la persona y su situación. Cada caso es particular, así que para eso deben comunicarse directamente y puedan detallar un poco más sobre la situación y el negocio de cada uno y que ellos le puedan, entonces, dar una orientación ya más personalizada. Si no hay más preguntas de parte de los participantes que están a través de Zoom o del Facebook Live, ya entonces damos por culminado esta charla del día de hoy. Recuerden que el taller queda grabado a través de nuestro Facebook en Biblioteca Centro para Puerto Rico. Este y todos los talleres están disponibles para verlos en cualquier momento. Son públicos y los pueden compartir si conocen a alguien que pueda sacarle provecho a esta información. Eso es lo importante, difundirla. De mi parte, de parte de Evelyn Nieves y del Centro para Puerto Rico, quiero agradecerle a Daniela Yali, a Valery Santos, por brindarnos esta valiosa información para los empresarios y empresarias de Puerto Rico. Recuerden que pueden comunicarse con ellos, tienen la información en pantalla. Yo la voy a estar subiendo también a nuestro Facebook en el evento de la charla de hoy. No sé si quieren añadir algo más antes de ya finalizar. No, también estamos bien agradecidos por esta oportunidad. Felicido a ustedes por darnos esta oportunidad y a todos los participantes que se reunieron a nosotros. Y como te dijo, estamos disponibles para contestar cualquier pregunta, darles informaciones, a veces si necesitan recursos, le podemos dar también un asesoramiento. Contáctenos por cualquier cosa, no se preocupe. Si no está en el estado de que está en el proceso de requiere del préstamo, como quiera, puede contáctenos. Excelente, muchas gracias. Entonces, les dejo en pantalla con la información del Centro para Puerto Rico para que nos puedan buscar en las distintas redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook principalmente, que ahí se colocan todos los eventos. Ya tenemos el calendario para la próxima semana y todavía esta semana nos queda un taller más. Muchas gracias a los recursos y a todas las personas que se conectaron. Gracias, y estamos aquí para ayudar a la comunidad de cualquier manera que podemos apoyarlo. Si deseas referirlo a otra organización, que sea como nosotros, que estén más cerca a ellos, para ahí estamos, apoyarlo en cualquier manera. Excelente. Excelente, muchas gracias a ambos. Cuídense mucho y linda tarde a todos. Gracias. Ya para mañana tienen el taller, o sea, la charla Relaciones de Parejas y Familias durante la cuarentena. Este está a cargo de Ismael Abeles de la Rosa, psicólogo en adiestramiento de la Universidad Carlos Arviso, libre de costo, mañana a las 2 de la tarde. Para la próxima semana tenemos un taller para niños y toda la familia, el próximo lunes 29 de junio a las 10 de la mañana. Postura de yoga para niños. El martes 30 de junio tenemos un taller a las 2 de la tarde titulado Ahorra, gasta, comparte, cómo clasificar el dinero. Este está a cargo de la profesora de contabilidad y finanzas, Lisbel Araujo, de Back to Basis. Y para culminar la próxima semana, nuestra última charla es El coraje de ser tú mismo o tú misma, el 2 de julio a las 2 de la tarde, también libre de costo, a cargo de la psicóloga clínica Ibelis López Delgado. Le agradecemos a todos por haberse conectado en el día de hoy, y que tengan linda tarde. Gracias por todo lo que hacen ustedes, por todos los servicios que le brindan a nuestra comunidad. Orgullosa, gracias. Gracias a ustedes también. Linda tarde. Gracias. 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 Gracias.